102 103 103 103 Si uno ha arrancado su alma de la posesión y de la concupiscencia de las cosas sensibles, no sólo despreciará las riquezas y los bienes que lo rodean y, privado de ellos, quedará sin tristeza, como si se tratara de cosas ajenas y extrañas, sino que también soportará con alegría y dando gracias convenientemente las molestias infligidas a su cuerpo, mirando siempre, según el divino apóstol, al hombre exterior que se corrompe, mientras el hombre interior cada día se renueva. 104 De otro modo, no es posible soportar con alegría las tribulaciones según Dios, puesto que en ellas son necesarias la ciencia perfecta y la sabiduría espiritual. 104 En cambio, aquel que carece de ella, camina siempre en la oscuridad de la desesperación y de la ignorancia, no pudiendo de alguna manera ver la luz de la paciencia y del consuelo. 104 Quien se pretende sabio por la posesión de la ciencia matemática, nunca será hecho digno de empujar su mirada hasta ver el misterio de Dios, mientras no se humille y se vuelva como necio, y rechace, juntamente con la presunción, también la ciencia que posee. Quien esto hace, y sigue con firme fe a los sabios en las cosas divinas, guiado por la mano de éstos, entra con ellos en la ciudad del Dios viviente, y guiado e iluminado por el Espíritu Divino, ve y es instruido en esas cosas, que ninguno de los otros hombres podrá nunca ver o aprender. Entonces, se vuelve un instruido por Dios. 105 Los discípulos de los hombres sabios de este siglo consideran necios a los enseñados por Dios. En realidad, ellos son los necios, embozados por la falsa sabiduría de fuera, vuelta necia por Dios según el divino apóstol, y conocida por la voz del teólogo como terrena, natural y demoníaca, llena de contienda y de envidia. Esos, estando fuera de la luz divina, y no pudiendo ver las maravillas que hay en ella, consideran errados a los que moran en la luz, ven y enseñan lo que hay en ella. Mientras que ellos son los que están en el error, porque no han podido disfrutar de los indecibles bienes de Dios. 106 También encontramos en nuestros días, entre nosotros, a hombres impasibles, santos y llenos de la luz divina, que han de tal manera mortificado sus miembros terrestres contra toda impureza y concupiscencia pasional, que no sólo no piensan o hacen nada malo por sí mismos, sino que ni siquiera empujado a ello por otros, sufren algún cambio en su impasibilidad. Quienes los acusan de indiferencia, y no creen que ellos enseñan las cosas de Dios en la sabiduría del Espíritu, los reconocerían si entendieran las palabras divinas que cada día ellos leen y cantan. Si hubiesen alcanzado un perfecto conocimiento de la Escritura, creerían en los bienes que por Dios nos han sido anunciados y regalados. Más, puesto que, por la presunción y la negligencia, no tienen parte en tales bienes, no creen a los que sí participan de ellos y los enseñan y los calumnian. 107 Los que están llenos de la gracia de Dios y se han vuelto perfectos en el conocimiento y en la sabiduría que viene de lo alto, quieren relacionarse con la gente del mundo y verla solamente para llevarles algún provecho con el recuerdo de los mandamientos de Dios y con la beneficencia si los escuchan, si los comprenden y se persuaden. Puesto que los que no son guiados por el Espíritu de Dios caminan en las tinieblas y no saben dónde van ni en qué mandamientos progresan. Pero es posible que un día, reaccionando ante la presunción que los envuelve, acojan la verdadera enseñanza del Espíritu Santo y se conviertan. Si han escuchado con pureza y sinceridad la voluntad de Dios y entonces, si la cumplen, tal vez puedan tener parte en algún don espiritual. Pero, si los perfectos no pueden ser para ellos de ninguna utilidad, llorando por la dureza de su corazón, vuelven a su celda para rezar día y noche por su salvación. No se afligirán por ninguna otra cosa ellos que están incesantemente unidos al Señor, llenos de todo bien. 108 ¿Cuál es el objetivo de la economía de la encarnación del Dios Verbo proclamado en toda la Escritura, leído pero no reconocido por nosotros? ¿No será, tal vez, el de hacernos partícipes de lo que es de Él, después de haberse hecho partícipe de lo que es nuestro? Ya que por esto el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre, para hacer de los hombres hijos de Dios, ensalzando por la gracia nuestra estirpe a lo que Él es por naturaleza, al engendrarnos desde lo alto en el Espíritu Santo y al introducirnos en el reino de los cielos, o, más bien, al otorgarnos el don de tener el reino de los cielos dentro de nosotros. De modo que no estemos en la esperanza de entrar en Él, sino que en posesión ya de Él gritemos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 109 El bautismo no nos quita el libre arbitrio y la libertad de elección, sino que nos regala la libertad de no ser ya sometidos por el diablo contra nuestra voluntad. Después del bautismo, depende de nosotros el permanecer voluntariamente en los mandamientos de Cristo, Soberano y Dios, en el cual hemos sido bautizados voluntariamente, y caminar en el camino de sus órdenes, o bien, apartarnos de esta vía recta y correr nuevamente hacia el adversario, nuestro enemigo, el diablo. 110 Quienes luego del santo bautismo ceden a las voluntades del maligno y ponen en práctica sus consejos, quedan fuera de la matriz santa del santo bautismo, según la palabra de David. No es que cada uno de nosotros se transforme o cambie su naturaleza según cómo ha sido creado, sino que, al ser creado bueno por Dios, puesto que Dios no ha hecho el mal, inmutable en cuanto a su naturaleza, de acuerdo con su creación y por su esencia, cumple las cosas que quiere y que ha elegido por su voluntaria decisión, ya sean estas buenas o malas. como una espada que tanto si uno la usa para el bien o para el mal no cambia su naturaleza, sino que queda de hierro, también el hombre hace lo que quiere pero sin salir de su propia luz. El tener misericordia de uno solo nos salva, pero el despreciar a uno solo envía a la jehena del fuego. En efecto, la palabra que dice tuve hambre, tuve sed, no ha sido dicha para que se cumpla una sola vez o por un solo día, sino que indica que esto vale para toda la vida. así, alimentar a Cristo, darle de beber, vestirlo y lo que se dice después, nuestro Señor y Dios declara que lo recibe de sus siervos no una sola vez, sino siempre y en todos. 112 Quien dio limosnas a cientos pudiendo darlas a otros y aunque dio de comer y de beber a muchos que le ruegan y gritan y en cambio los rechaza, es juzgado por Cristo como quien no le ha dado de comer a él, puesto que también en todos ellos está él, que es alimentado por nosotros en cada uno de los más pequeños. 113 Aquel que hoy ofrece a todos todo lo necesario para el cuerpo, pero mañana pudiendo hacerlo, se desentiende de algunos hermanos y deja que mueran de hambre, de sed, de frío, no ha pensado que fuese él quien moría y ha despreciado precisamente al que decía cada vez que lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. 114 Él 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 ha aceptado asumir el rostro de cada pobre y se ha hecho igual a cada pobre para que ninguno de los que creen en él se ensalce sobre el hermano, sino que cada uno mirando a su hermano y a su prójimo como a su Dios, se considere más bien a sí mismo más pequeño que el hermano, como se considera más pequeño de aquel que lo ha creado y así como lo acoge y lo honra, honre al hermano y vierta todo su sustento para su servicio, como Cristo y Dios nuestro ha vertido su sangre por nuestra salvación. 115 Quien ha recibido la orden de considerar al prójimo como a sí mismo debe considerarlo así para toda la vida y no por un solo día. A quien se le ha ordenado dar a quienquiera que pida se le ha dado esta orden para toda la vida y al que quiera que los demás le hagan el bien que desea se le pedirá que también él haga esto. 116 Quien considera a su prójimo como a sí mismo no soporta tener algo más que el prójimo pero si lo tiene y no lo distribuye sin envidia hasta que él también se vuelve pobre y semejante a su prójimo no está cumpliendo el mandamiento del soberano no de otro modo aquel que mientras posea un solo centavo y un pedazo de pan quiere dar a todos los que piden pero rechaza uno y de la misma manera el que no hace al prójimo lo que desea que le hagan a él y también el que ha alimentado ha pagado la sed vestido a todos los pobres y a los más pequeños y ha hecho para ellos todo esto pero ha despreciado solo uno y lo ha descuidado también éste será considerado como el que ha descuidado a Cristo Dios que tuvo hambre y tuvo sed 117 tal vez estas cosas parecerán pesadas para todos por lo que también será razonable que se diga entre sí ¿quién podrá llegar a hacer todo esto de modo de alimentar y cuidarnos de todos y no dejar de lado absolutamente a nadie en nada pero escuchemos a Pablo que grita en términos precisos el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos todos por lo tanto murieron 118 así como los mandamientos generales abarcan todos los mandamientos particulares así también las virtudes generales comprenden en sí las virtudes particulares quien ha vendido todos sus bienes y los ha distribuido entre los pobres y se ha vuelto pobre de una sola vez ha cumplido en uno todos sus mandamientos particulares puesto que ya no tiene necesidad de dar al que pide o de huir del que le solicita un préstamo de la misma manera quien reza incesantemente ha encerrado en esto todo y ya no se encuentra en la necesidad de alabar siete veces por día al Señor a la tarde a la mañana al mediodía puesto que ya ha cumplido con toda la oración y la salmodia que se hace según la regla en los tiempos y en las horas establecidas del mismo modo quien conscientemente ha adquirido en sí mismo a Dios que da el conocimiento a los hombres ha recorrido toda la santa escritura y ha extraído el fruto de toda la utilidad que viene de su lectura ya no necesita leer los libros ¿qué necesidad podría tener de ello? quien posee como interlocutor a aquel que ha inspirado a los escritores de las sagradas escrituras y es iniciado por él en las cosas inefables de los misterios escondidos será él mismo un libro inspirado por Dios para los demás que lleva en sí misterios nuevos y antiguos escritos según lo dicho por Dios puesto que ya ha cumplido con todo y descansa en Dios la perfección soberana de todas sus obras hasta aquí los 118 primeros capítulos prácticos y teológicos de Simeón el nuevo teólogo que son los que serían de su propia autoría realmente a diferencia del resto que son de varios autores esto termina lo que acabo de leer en la página 370 del volumen tercero de Filocalia de Editorial Lumen